Bueno amigos oyentes, una visita que simpatiza, se los prometí, una invitada súper especial en esta noche y es que tenemos nada más y nada menos que a una persona súper especial, una emprendedora. El segmento de la parte de visita, de una visita, podemos combinarla con la del jueves próximo de Emprende que nosotros acostumbramos a entregarle a nuestros amigos oyentes. Y por supuesto, como decía, Juliana Martínez está con nosotros. Un fuerte aplauso para Juliana Martínez que viene de Juliana Spa a propósito de este segmento de salud y demás. Y digo salud porque también lo que ella hace tiene una implicación con la salud. La salud emocional, la salud física de las personas. Cuando las personas tienen la autoestima, cuando tuve la autoestima, pues también eso es fabuloso. Y Juliana nos viene a visitar en el día de hoy porque ella es especialista en micropigmentación capilar. Señores, micropigmentación capilar que es un campo de la estética en la República Dominicana que está naciendo ahora y que esta joven profesional está haciéndose camino en este maravilloso mundo y que nos va a ampliar sobre qué significa esto, cómo se come esto, todo lo que usted necesite saber sobre micropigmentación capilar. Juliana estará aquí para salir o para entregarnos esa información y que usted salga de toda duda. Juliana, buenas noches, bienvenida a Impecable Radio. Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Cómo te sientes? Qué bueno. Súper bien, feliz. La pregunta inicial, Juliana, ¿qué es la micropigmentación capilar? Bueno, es un procedimiento estético capilar diseñado para las personas que sufren de alopecia. Este método o esta técnica es un arte. Es el arte de crear micropuntos con tintas especialmente para la zona capilar. Realmente, la diferencia que existe y que muchas personas se preguntan, ¿cuál es la diferencia entre un tatuaje y la micropigmentación? Sí, porque la gente piensa, tú lo dijiste muy bien, la gente piensa que es un tatuaje y lo que tú haces o a lo que te refieres como micropigmentación no es un tatuaje. Háblanos un ching de eso. Sí, exactamente. Es una técnica que se derivó del tatuaje, pero que a través de los años y con empresas especialistas han creado máquinas, agujas y tintas especialmente para la zona capilar. Es por eso que se diferencia, aparte de la técnica. La técnica aplicada es súper menos invasiva que un tatuaje, el cual hace de que la persona se vea visualmente como si tuviera un nacimiento de cabello, un nacimiento de folículo. Hablemos un poco, hablándolo claro y llano, las personas que tienen alopeciado, que son calvos, pueden hacerse este procedimiento y tú mencionas que con esta micropigmentación se da la impresión visual, importante, de que le están haciendo el cabello. No es que tiene cabello, sino que lo simula. Exactamente. Es una simulación de los folículos. Es una réplica, digamos, de ese folículo que el cliente tiene con ese punto que se realiza en la técnica. Cuando hablamos de la diferencia, eso iba, son la cantidad de instrumentos que se han diseñado hoy día para la elaboración de este procedimiento. Pero más que una micropigmentación ser un procedimiento estético, para mí es la transformación de sonrisas, es la transformación de rostros que al verlos sube la autoestima de cualquier persona, ver su sonrisa, ver cómo han cambiado el diseño de sus facciones. Claro. Porque al crearle, obviamente, un frontal que no lo tenían, porque al perder su cabello, entonces se le crea su frontal, se le crean los cerquillos, se rellenan todas las zonas. Claro. Donde no hay cabello, con estos micropuntos, entonces visualmente la persona cambia. Ok. Las personas cuando se someten a este tipo de procedimiento, tú has percibido, has recibido que las personas cambian en su autoestima, cambian en su salud emocional, le cambia el semblante. Oh, claro que sí, por supuesto, 100%. Ok. Creo que esto es parte de lo que el profesional busca, o debe buscar, que el cliente esté feliz consigo mismo, de que pueda visualizarse, que ya va a dejar de usar gorras, porque muchas personas entran en depresión. Realmente, el tema de la caída del cabello, para muchos, es depresivo. Sí, sí, ciertamente. Preguntarte ahí rápidamente, ¿cuál es la diferencia en cuanto a la tinta, o en cuanto al procedimiento entre el tatuaje y la micropigmentación? La micropigmentación te permite un procedimiento a largo plazo, qué tiempo dura este procedimiento, y en contraposición a los tatuajes, o la parte que se tatúa en la parte capilar, ¿es visualmente igual o es diferente? Bueno, la diferencia entre las tintas, las tintas de tatuaje, por lo general, están creadas, o su composición, es a base de dióxido de carbono, de dióxido de hierro, de metales, ¿verdad?, de dióxido de titanio, y las tintas de micropigmentación capilar, están creadas a base de carbón, diluidas en agua. Son bioabsorbibles, esto quiere decir que la persona que se realice la micropigmentación capilar, a los dos o tres años, si no se hace un retoque, va a ir expulsando la piel, la tinta. ¿Cada dos años mencionaste? Sí. Eso va a depender también del estilo de vida del cliente. Si es una persona que va mucho a la playa, que es surfista, que es deportista, entonces esas personas deberían de retocarse una vez al año. Una vez al año. Pero si es una persona que trabaja, que su estilo de vida es trabajar en oficina, que no se expone mucho al sol, que no suda en exceso, entonces a los dos o tres años pudiera hacerse un retoque. Las mujeres, las mujeres aplican para este tipo de procedimientos de la micropigmentación y o cuáles son, cuáles son los, en el caso de la, de visualmente, la patología en el hombre, si tienen que ser completamente calvos o puede tener poco cabello, o sea, ¿a quién se le va dirigido este tipo de procedimiento? Sí, va dirigido a las personas que ya tienen una alopecia tipo 3 en adelante. En las mujeres, realmente, cuando ya está perdiendo densidad capilar, está cayendo el cabello, y están esos cepasos en blanco, pudiéramos rellenarlos. Ok, muy bien. ¿Y la duración, me dijiste? ¿Qué tiempo dura este procedimiento para aplicarse? O sea, si no hay un tiempo límite para tú ponértelo, si te lo pones ahora, puedes a los seis meses. Eh, no, mira, realizamos tres sesiones. El procedimiento real se realiza en tres sesiones. Ok. Porque es una técnica tridimensional que se busca desde un color más claro al más oscuro, el color real de lo que es el folículo. Ok. Entonces, partiendo de la tercera sesión, el cliente tiene entre el año, dos años para poder realizarse el proceso. Si no se hace un retoque, entonces a los tres o cuatro años se desaparece. Se desaparece completamente. Completamente. Eso a diferencia del tatuaje, que el tatuaje, conforme avanza el tiempo, se degrada, pero se nota que es un tatuaje, no se ve natural, como es el procedimiento que tú realizas. Mira, fíjate, hay muchos tatuadores que están realizando la técnica. ¿Por qué? Porque se han tenido que perfeccionar en la técnica, en la micropigmentación. Ok. Y que la técnica aplicada, vuelvo y repito, son máquinas especialmente para la micro. Entonces, la profundidad debe ser la adecuada para que se vea totalmente real el punto. Ok. Si fuera un tatuaje y fuera muy profundo, digamos, la introducción de la aguja, allá hay una migración de pigmentos, que es lo que comúnmente vemos, hay personas que están realizando el procedimiento y que al no tener la técnica, digamos, adecuada, entonces están dañando. Se ve como pintado, como si fuese un embarre que tienen en la cabeza. Parece unos niños del segundo o tercer grado o preescolar que están aprendiendo. Aprendiendo. Exactamente. Bueno, y partiendo de ese punto, Juliana, nos acompaña Juliana de Juliana Spa. Estamos hablando de micropigmentación capilar, especialmente dirigida para aquellas personas que sufren de alopecia. Preguntarte algo que dejaste hace un momentito. Si una persona tiene el tono del pelo o del cabello negro, pero hay personas que lo tienen más claro que otros, o un poquito más rubio, ¿es posible alcanzar esa tonalidad en la micropigmentación? Todos los colores se pueden lograr en la micropigmentación capilar, siempre y cuando tenga la combinación perfecta. Muy bien. Es por eso que el profesional debe prepararse para poder solucionar cada caso que se le presente. ¿Hay alguna contraindicación, por ejemplo, personas diabéticas, o eso está dirigido a cualquier público? No. Personas que estén en procedimientos de radioterapia, quimioterapia, pacientes de cáncer, no pueden ser calificados para una micropigmentación. Las personas, obviamente, que sufren de diabetes, diabetes tipo 1, son personas que tienen que inyectarse insulina, no son calificadas para una micropigmentación. ¿Esto por qué? Porque el cuerpo se encarga de desalojar la tinta, no dura mucho tiempo. Sí, porque recuerda que es un proceso de la glucosa, ¿verdad? Y esto que hace que no cicatrice bien el proceso. Muy bien. O que puede infectarse. Oh, muy bien. Peor aún. Peor aún, correcto. Las personas que sufren de psoriasis y dermatitis seborreica no son calificadas para una micropigmentación. No en el proceso en que está la alteración. Ok. Porque las personas que sufren de psoriasis o de dermatitis seborreica es una inflamación que hay y que va descamándose la piel constantemente. Entonces, si yo logro colocar un punto con tinta, lo que va a hacer es salir todo el procedimiento. Ok. Ok. Preguntarte, interesantísimo, señores, cualquier pregunta que tengan para Juliana, pueden hacerla a través de la vía telefónica. Juliana, preguntarte aquí sobre el tema del cuidado. Posterior a la aplicación de este procedimiento, ¿hay un cuidado especial que esa persona debe tener o simplemente desde que cumple con las tres sesiones puede salir, ir a la playa, tomar el sol? ¿Cuáles son los cuidados que debe tener una persona? Digamos, y uniendo esa pregunta, antes, durante y después de la micropigmentación. Sí, recordemos que es un procedimiento invasivo donde colocamos una aguja, ¿verdad? Abrimos piel. Ok. Entonces, a partir de allí es una cicatriz que realizamos. Ok. Los próximos 21 días, o digamos en el procedimiento, que dura 21 días o un mes, la persona debe considerar cuidarse de no consumir alcohol, de no ir a la playa, de no exponerse, digamos, al sol directamente. Correcto. Entonces, el ejercicio de alta intensidad debe ser controlado, ya que no puede sudar. No puede sudar. Si suda o se mantiene muy húmeda la piel, entonces la tinta es imposible de que pueda cicatrizar perfectamente. Ok, bueno. La verdad es que es sumamente interesante este mundo de la micropigmentación capilar para estas personas que tienen situaciones de alopecia, que se ven afectadas su salud emocional, que tienen baja autoestima, que viven con una gorra puesta como la tiene Sandy Guerrero en este momento, que no puede tener, no puede salir a las calles y se sienten, qué sé yo, digamos, se sienten menos porque yo sé que la calvicie, año tras año, primero se agotan muchísimos procedimientos para poder salir o para poder verse mejor. Creo que la micropigmentación, Juliana, es una opción interesantísima para las personas que quieran verse bien y tener un estilo de vida diferente, cuidarse y sobre todo de que su autoestima y su salud emocional, pues, se mantenga a los más altos niveles. Preguntarte, Juliana, dónde la gente puede encontrarte, cómo la gente puede obtener más información sobre lo que tú realizas sobre la micropigmentación capilar. Sí, mis redes sociales en Instagram, Juliana Spa, igual en Facebook, encuentro como Juliana Spa, el número de teléfono 849-344-0307, ese es mi WhatsApp, allí pueden enviar sus fotografías, hacemos las evaluaciones totalmente gratis, le asesoramos si realmente necesita una micropigmentación o si está pasando por un proceso ya de psoriasis o dermatitis, le podemos asesorar para que pueda encontrar la solución. Ahí está, ya la han escuchado, Juliana Spa, quienes nos ayudan con la micropigmentación capilar, espero que podamos contar con ella nuevamente para que podamos ampliar estos y otros temas relacionados con micropigmentación en el futuro, así que pónganse en contacto con ella y muchísimas gracias, Juliana, este programa es tuyo. Gracias a ustedes por la invitación.